¡Los Lolo, los mismos estantes! ¡Los mismos estantes! Luciano Lolo fue titular en el empate de la Reserva 1-1 ante Belgrano de Córdoba, en donde nos brindó sus palabras después de su vuelta a las canchas. ¿Cuánto te aportan estos partidos acá en la Reserva? Mucho, mucho, porque son partidos que se hacen ida y vuelta. Por ahí hoy contra un rival que se ha cerrado mucho atrás y por ahí no ha jugado de contragolpe, donde tenés que estar siempre muy atento. Pero nada, yo trato de buscar, más allá de ayudar y de cumplir una función en el equipo de tercera, trato de buscar mi puesta a punto, la falta de ritmo esa que tengo, que trato de buscarla y nada, seguir trabajando, que es lo que necesito. ¿En dónde se basa más que nada esa falta de ritmo? ¿En dónde lo sentiste vos? Por ahí en el anticipo, en el tiempo de distancia con la pelota, el pase, el toque. Pero bueno, es cuestión de seguir practicando y tratar de volver al nivel que uno tuvo en su momento. ¿Sentís el respaldo por parte del cuerpo técnico de tus compañeros? Sí, sí, eso siempre, desde un principio, desde que llegué. Siempre me han demostrado un apoyo incondicional y al cual yo le agradecí siempre. Y bueno, pero uno, más allá de la palabra, quiere agradecerle respondiéndole a la par de ellos. Y bueno, por eso trato de, del día a día, estar mejor y poder dar una mano dentro del campo de juego. ¿Qué metas te propones, personales? Nada, ganarme un lugar en el equipo titular. Pero bueno, para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo. Y obviamente estar al 100% porque la exigencia de este club te lo requiere así. Muchísimas gracias, Luciano. De nada, nos vemos. Gracias. Gracias.